Oye muchachos Que sabor Muévete, te soy un canto sabroso, gózalo, que yo también lo gozo Muévete, te soy un canto sabroso, gózalo, que yo también lo gozo Ajá Si boné, si boné, yo me voy pa' si boné Si boné, si boné, yo me voy pa' si boné Si boné, si boné, yo me voy pa' si boné Cuando tengo una nostalgia y quiero encontrar la calma O cuanto siento alegría Ni quiero bailar con tu no Yo me voy pa' si boné Y dejo salir la pena Porque bailé mi compay Si boné, si boné Si boné, si boné Si boné Si boné Si boné Si boné Si boné pero es un buen día, muy divertido y yo y mucho. Y me gusta mucho. Y es el dance, me encanta. Me gustaría que tuvimos una experiencia en el tiempo de la vida, que es la vida de la vida. Obviamente, a la vida de la vida, y esta es una intensidad intensiva. Y esta es una experiencia de la vida, que es la vida, la paz, la paz, la vida. Especialmente, de la vida, de la vida, me gusta. Me gustaría que me guste. Andez ¿qué te péspedidas de adorado para que se llame si la salón? A mí me diría, que saliente y tiene una vida y tiene una vida y tiene una vida. A mí me gustaría que asumir a todo, porque es una cada donde queda de una cada una deuda. De nada, gracias a ti. ¿A qué tal, ¿a qué tal? Como lo tienes que ser un día en una época de una historia. No, yo tenía un viaje en una época de que fuera. Pero para ella sé que tenía ocho, pero no. Mientras que te llamamos, ¿qué lejas fuera de la chanel? Todos mis niños, jóvenes oípos que yo l~~~ Ellos de hoy pueden sentir bien muy bien as circunstancias. Las Norte regalejos de su top 3 Me voy, me voy, me voy para Cibonet